Los competidores participaron de la corrida de la Cámara de Construcción de Iquique, que se realizó en el sector de las Banderas y fue respaldada por la Municipalidad de la Comuna a través de la Corporación Municipal de Deporte. Los competidores valoraron que en la ciudad se efectúen este tipo de iniciativas deportivas que fomentan la vida sana y la recreación entre sus pobladores. Corrí 21 kilómetros, la primera vez que los corría y gracias a Dios me sentí muy bien. Pude mantener el ritmo que venía ya entrenando hace tiempo y entonces eso me favoreció para poder ganar esta corrida de la Cámara Chilena de Construcción. Creo que fui el único discapacitado en la carrera, así que no tengo competidor, pero bien, me parece súper bueno que hagan actividades, para mí o para la gente con discapacidad nocibe porque es una forma de hacer rehabilitación, de mantenerlo con actividad y me parece súper bueno que hagan estas actividades en la ciudad. Es un buen pasatiempo, es saludable y nos ayuda a mantenerlo en mejor forma, prevenir enfermedades futuras. Es muy bueno el deporte para todas las edades, de los niños hasta los adultos y bien pues, también corrí yo los 5 kilómetros, muy bueno. Siempre, es bueno, acá Kiki se destaca por eso, pero en realidad es bastante bueno que hagan estas actividades, y el clima más que acompaña. Entretenido porque fue una corrida en familia, así que entretenido de participar. Estuvo muy fuerte la carrera, muy rápida, logré definir bien en los últimos kilómetros en el remate. Me parece bastante bien y sería bueno que se plegara actividades como esta. La Cámara China de la Construcción tiene mucho que aportar, sobre todo con los estándares de organización que tenemos, que se puede ver visualizado en esta competencia. Como el gobierno comunal constantemente está respaldando y fomentando entre la comunidad el entretenimiento mediante actividades deportivas, el alcalde Jorge Soria Quiroga entregó los premios a los ganadores de las diferentes categorías, 2K, 5K, 10K y 21K. Estos fueron algunos de los ganadores donde en la categoría 21 kilómetros mujeres, María Gatica obtuvo el primer lugar. Nino Mesa fue el vencedor en la categoría 10 kilómetros varones. Antonia Mesa obtuvo la primera posición en 5 kilómetros y Daniel Cortés en 21 kilómetros. Los competidores destacaron el trabajo de actividad física que el municipio a través de la Corporación Municipal del Deporte lleva a cabo en las diferentes juntas de vecinos, como baile entretenido, zumba, aeróbica, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!